¡Ups! ¡Sostente! ¿Oh, puedes manejar con cuidado? ¡Oh, mucho mejor! ¡Estoy tan feliz! ¡Los veremos pronto! ¿Puedes creerlo? ¡Olvídenlo! ¡Giro! ¡Ya llegamos! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser hoy! ¡Es hoy! ¿Qué voy a hacer? Es un poco alto ¡Pero tengo que hacerlo! ¡Hola, Piro! ¡Ven a desayunar con nosotros! ¡Tienen que ayudarme! ¿Qué estás haciendo? Les dije a mis padres que tu familia es mi familia Y bueno, ahora están aquí ¡Piro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Bueno! ¡No haremos eso! ¡Te lo suplico! Ok, no hay problema ¿Pasó algo? ¡Bien, esperemos en el auto! ¡Hola, mamá y papá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Lo siento tanto, amigo! ¡No hay problema! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Es tan acogedor! ¡Bienvenidos! ¡Oh! ¡Siempre soñé con conocerte! ¡Sí! ¡Buen trabajo, hijo! ¿Qué tal un poco de música? ¡Oh! ¡Dumper! ¡A mi esposo no le gustará eso! ¡Ay! Y bueno, como les decía... ¡No se preocupen! ¡No es nada! ¡No vayas ahí! ¡Ay, está bien! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¿En serio? ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Buen perrito! ¡Muy bueno! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Un momento! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, no! ¡Nos mintió todo el tiempo! ¡Lo lamento! ¡Mejor nos vamos! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Mamá, papá! ¡Auch! ¡Adiós! ¡Todo va a estar bien, cariño! ¡Eso espero! ¡Mamá, papá! ¡Lo siento! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Oh, mi bebé! ¡Dame un abrazo! ¡Oh! ¡Este! Toma, se te cayó! ¡Sólo mira eso! ¡No! ¡No! ¡Ups! ¡Auch! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, siento que este será mi día de suerte! ¡Oh, es tan apuesto! ¡Sí! ¡Oh, debo verme espléndida! ¡Mis pendientes más bonitos! ¡Y perfume! ¡Oh, vaya cariño, eres preciosa! ¡Ah! ¿Y bien? ¿Dónde estás? ¡Hola, ese soy yo! ¡Espera! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ya vámonos! ¡Qué? ¡No! ¡Vamos a divertirnos! ¡Basta! ¡Ajá! ¡Ay, socorro! ¡Oh, delicioso! ¡Oh, vaya! ¡Es muy guapo! ¡Hola, soy yo! ¿Nos vamos? ¿Qué? Pero... ¡Oh, está bien! Los cocodrilos son reptiles, pero muchas personas tienden a pensar que son anfibios. Los elefantes usan sus trompas para oler, respirar, beber y tomar la comida. ¡Y eso es todo sobre los tigres! ¡Bueno, y esto es un burro! ¡Tengo una idea! ¡Pero nunca deberías alimentarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a veces sí! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Mi pendiente! ¡Ah! ¡Pero es peligroso! ¡No! ¡Ay! ¡Sólo un poco más! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡No puedo perder la esperanza! ¡No puedo! ¡No está mal! ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Hola! ¡Creo que me esperabas a mí! ¡Ah! ¡Están! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lo siento! ¡Debo buscar un refresco! ¡Oh! ¡No! ¡No hace falta! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya podemos irnos! ¡Ah! ¡Me tengo mucho, mucho frío! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Debo abrigarme con algo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No te preocupes por eso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Te quedé increíble! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Auch! ¿Y qué hay de mí? ¡Ah! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! 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 Vamos! ¡Fuera de mi auto! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¿Me puedo llevarte a casa? ¡Claro! ¡Adelante, señorita! ¡Gracias!